Así que será mejor que hables. ¿Dónde está Eus y la niña Luz? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te voy a decir? ¡Es infeliz! No te basta con lo que acabo de hacerte. Es para que te convenzas que tu única opción es hablar. Veo que prefieres tentar a tu suerte y no hablar. Muy bien, que así sea. Pero eso sí, atente a las consecuencias. ¡Ah! ¡Váltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, miserable auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! No pidas ayuda. ¡Suéltame! No pierdas el tiempo. Las policías que te vigilan están disfrutando su almuerzo. ¿Qué piensas hacer? ¿Y entonces? Yo no... Yo no sé nada. No sé nada. No te creo. Te juro... Te juro que te estoy diciendo la verdad. ¡No sé nada! Está bien. Te voy a querer por un momento. Quizás no sepa dónde está. Pero yo conozco a Eos. Y yo sé perfectamente que en algún momento él se ha comunicado contigo. O me equivoco. Eso lo supuse. Ahora lo vas a llamar y le vas a preguntar dónde está. Y más te vale que no intentes hacer nada raro. Porque yo mismo le voy a hacer un favor a este país. Y te voy a desaparecer. Misera. Pone el altavoz. No quiero ningún truco. Tengo que contestar esta llamada. Más te vale no hacer ninguna estupidez. ¿Está claro? Sí. Aló, papá. Hola, hijo. No pensé que llamarías. Acuérdate que solo tenemos cinco minutos para hablar tranquilos antes de que puedan rastrar la llamada. Papá. Papá. ¿Estás ahí? ¿Pasa algo? Sí, Eos. Chubi se metió a la casa y me amenazó con averiguar dónde estás. No digas ni una sola palabra. Cállate. Por favor, hijo. Dime, ¿dónde tienes a la pequeña? Yo no soy tu hijo, infeliz. Te lo digo por última vez. Prefiero estar muerto antes que llamarte padre. Ahora más te vale que dejes a mi verdadero padre en paz. O si no, me las vas a pagar muy caro. Basta, Eos. No cometas una locura. Mira, escúchame. Si dejas libre a la niña Luz, yo mismo te puedo ayudar a escapar. Pero no puedes seguir teniéndola encerrada tanto tiempo. ¿Tú crees que yo soy imbécil? Lo único que quieres es atraparme y entregarme a la policía. No te engaño, hijo. Yo te podría ayudar. Que no soy tu hijo. Y no vuelvas a llamarme así. O si no, te juro que puedo matar a tu adorada niña Luz en este mismo instante. Ahora te lo vuelvo a repetir. Deja a mi padre en paz. Porque si no, Chuy, te juro que te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. A ti y a todo el que se interponga en mi camino. ¿Me entendiste? ¿Qué pasa si lo encuentro? Ay, no. Este plan me tiene demasiado ansiosa. Ay, mi amor. Tienes un corazón tan grande y quieres tanta, Lucecita, que eres capaz de arriesgar tu propia vida con tal de salvarla. Solo espero que Luz pueda aguantar todo este tiempo a solas con ellos. Aló. Así que fuiste tú quien nos traicionó, mamá. Eus Eus, hijo, ¿dónde estás? ¿Cómo pudiste ser capaz de traicionarnos, mamá? Mi vida y la de Luz corrieron peligro ¿Vas a poner a Luz de pretexto para ocultar tu traición? Hijo, me tenían secuestrada en contra de mi voluntad Y ahora tienes a Luz como rehén ¿Cuál rehén? Luz es mi hija Y ella va donde yo quiera Eso hacen los verdaderos padres Están con sus hijos y no los abandonan Como hiciste tú conmigo Nunca debí dejarte con Eusebio No sabes cómo me arrepiento de haberlo hecho, hijo Perdóname Muy tarde para arrepentimientos Primero me abandonas y ahora me traicionas La madre perfecta Yo nunca te he traicionado, mi amor Sí, lo hiciste Volviste con ese infeliz que dice ser mi padre Y que además apoye al cumbiambero de porquería ese a quitarme mi hija Hijo, por favor Recapacita Yo no sé cómo decírtelo Puedes terminar muy mal, mi amor Estás cometiendo un terrible error Vas a arruinar tu vida Puedes terminar tus días en una cárcel Eso jamás va a pasar Yo no vuelvo a pisar un penal Nunca más Hijo, por favor Las traiciones se pagan, mamá Y aún así sea mi madre Te lo juro que me las vas a pagar Eusebio Eusebio Mi amor Qué bueno que llegaste Ay, qué pasó ¿Por qué no me llamaste? Pensé que algo malo te había pasado Que te habían descubierto No, no Felizmente pude burlar la vigilancia policial Eusebio se asombró cuando me vio Él intentó escapar de mí Pero no tuvo tiempo Mira, yo estaba tan contenido de rabia Por lo que les hizo a ti y a la niña Luz Que tuve que darle un escarmiento Lo cogí del cuello Y le pregunté por el paradero de Eus Pero el muy infeliz No me dijo dónde se encontraba nuestro hijo y ¿Y? ¡Habla, Rolando, por favor! Dime, ya no puedo más Tuve que usar métodos violentos para hacerlo hablar ¿Qué le hiciste? Mira, eso no viene al caso decirlo ahora Lo importante es que él habló ¿Y te dijo dónde se esconde Eus? No, no lo sabía Así que tuve que obligarlo a llamar a Eus por teléfono ¿Y qué pasó? Le contó que yo estaba ahí No comprenderás Eus no le reveló la ubicación donde se encontraba Así que me amenazó que me buscaría Y que me haría pagar todas las consecuencias De lo que estaba pasando Bueno No eres el único al que amenazó Eus me llamó y me dijo que pagaría por haberlo traicionado Tengo miedo, Rolando Nuestro hijo está desquiciado Y temo que por vengarse de nosotros y de León Le hagan algo malo, Lucecita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!